El gobernador de Antioquia informó que ya han abandonado el municipio de Urítica cerca de 2.050 mineros que son foráneos. Indicó además que todos han salido voluntariamente. Han cogido su moral y se han ido, lo que está mostrando que realmente nada los unía a ese lugar. El mandatario seccional aseguró que debido a la masiva presencia de la fuerza pública, hace varios días no se ha presentado ningún hecho delictivo. En estos 10 o 12 días que hay de intervención, en el municipio hay cero homicidios, hay cero lesiones personales, hay cero delitos sexuales, hay cero hurtos, hay cero abigeato, hay cero secuestros, hay cero extorsiones, hay cero violencia intrafamiliar. En el lugar, cuatro empresas ya han formalizado su actividad con la gobernación y actualmente hay seis solicitudes.